hola gente todo bien como siempre te digo yo andrés manuel lópez obrador hizo un cambio de 360 en méxico no muchos mexicanos millones de mexicanos querían este gran cambio no algunos dirán pero los problemas siguen como siempre te explico constantemente obviamente que los problemas van a seguir y tristemente no se va a cortar todos estos problemas a corto plazo no porque hicieron mucho daño pero por muchos años no y no es tan fácil arreglar todo lleva todo un proceso lleva todo un trabajo pero gran trabajo lópez obrador está haciendo lo imposible día tras día pero repito nuevamente magia no puede hacer lamentablemente ni él ni nadie no cuando dicen que es el falso mesías quizás por eso quieren que sea no quieren que sea un mesías y arregle un día para el otro todo lamentablemente no es el mesías es un presidente de carne y hueso pero es un presidente como pocos o por no decir único hoy en día no porque es un presidente trabajador muy humano solidario que es fundamental en la vida como siempre te digo es un presidente que se toca no simplemente en méxico en muchos países ayuda a muchos países y eso hay que sacarse el sombrero y agradecer loco no estoy exagerando si ustedes siguen la carrera la gran carrera de lópez obrador se dan cuenta que es un trabajador muy importante un luchador 100% no lópez obrador como siempre te digo está haciendo historia y cuando digo que es muy inteligente te digo que abre muchas puertas no porque tiene que siempre buscar varias salidas anteriores presidentes simplemente abrieron la puerta al país del norte que está bien trabajar con eeuu obviamente porque es potencia no pero qué pasa si un día para el otro esa puerta se rompe no y no la puedes abrir en cambio lópez obrador abre varias puertas y siempre tenés diferentes salidas no por eso es muy importante y sobre todo las puertas que abrió que me encantó y es un orgullo las puertas de américa latina y el caribe que para mí es un presidente con todas las letras porque anteriores presidentes en méxico no hicieron lo que está haciendo lópez obrador hoy que mira hacia el sur y es verdad 100% real gente vamos a escuchar a marcelo ebrard en el senado de méxico que dijo algo muy importante que estimas que seguro que se va a llenar de orgullo y se van a dar cuenta que en estos tres años lópez obrador y todo su grupo de gente están logrando grandísimas cosas nosotros tenemos que tener una buena relación con eeuu y la tenemos pero méxico también es parte de américa latina y caribe y tiene que ver porque las instancias américa latina y caribe funcionen y claro que estamos hospedando el diálogo para encontrar una solución a venezuela claro y qué bueno que lo está haciendo méxico lo dijimos desde el principio recuerden ustedes enero del 19 decíamos no vamos no van a funcionar las decisiones de intervención hay que buscar un diálogo entre las partes y por supuesto que méxico ha facilitado ese diálogo y lo va a seguir haciendo entonces claro no son opcionales son compatibles e indispensables pensar el futuro de méxico sin una buena relación con eeuu es un despropósito pensar que méxico no está en américa latina y el caribe un error estratégico diría yo histórico sería impensable nadie lo ha propuesto siquiera de tan obvio que es que sería un error grave entonces méxico está en américa latina y el caribe claro que está qué logramos en ahora en la comunidad es un plan común para aumentar nuestra posibilidad de hacer frente a una pandemia como la que estamos viviendo un catálogo de las de los ensayos clínicos y las vacunas que américa latina y caribe está desarrollando que no estaban comunicados entre sí hoy están comunicados cuba argentina brasil chile méxico y otros países porque alguien diría bueno y porque se creó un fondo de desastres porque estamos viendo los efectos del cambio climático y los 100 mil millones de dólares que prometieron los países desarrollados no los hemos visto ni por asomo ya no digo méxico ningún país américa latina y caribe y ahora que sea la cop 26 pues llevaremos una postura común de américa latina y caribe cuál es la postura común bueno tengamos metas más ambiciosas pero señoras señores cumplan sus obligaciones y compromisos que acaban en puras solo declaraciones se estima que se van a requerir trillones de dólares y necesitamos que el esfuerzo sea proporcional y justo quien genera más emisiones que ponga más dinero quien tiene más posibilidades que cumpla con los que no las tienen a eso vamos américa latina y caribe va a llevar esa postura empecé hablándoles a ustedes de la ONU previo a informarles en dónde estamos con la ONU y no excederme demasiado del tiempo que generosamente me han otorgado les diría que también tenemos muy buena relación con China China se portó muy bien como otros países durante esta pandemia hicimos un puente aéreo 250 vuelos llegaron a México nos comisionaron una empresa para eso para apoyar a nuestro país quien encabezó toda la estrategia pues el presidente López Obrador abrió con el presidente de China igual que lo hizo con el ex presidente Trump para ventiladores o el presidente Biden para vacunas ahora o Vladimir Putin para las vacunas Sputnik o muchos otros dirigentes con los que ha estado en contacto bueno tenemos buena relación con China ayer recibimos al ministro de relaciones exteriores de la India otro país con el que hemos estrechado relaciones México pronto pues ya a partir de hace unos días adelante estaremos en la exposición de Dubái en la región del Golfo prácticamente sin recursos del gobierno federal pero ahí vamos a estar con el apoyo de estados del sector privado ¿por qué lo menciono? porque ahí va a coincidir toda la región y es una región con la que también tenemos mucho interés en estar cerca porque le interesa a México tiene los fondos soberanos de inversión más grandes del mundo es una región importantísima ahí vamos a estar con África estamos promoviendo la primera el primer encuentro con la Unión Africana con Australia, Corea del Sur, Japón todos los miembros del TPP estamos trabajando en conjunto México se encabezará la Alianza del Pacífico a partir de enero está por ingresar a Ecuador negociaciones con México Singapur acaba de ser admitido como un miembro asociado se inician negociaciones, pláticas con Corea del Sur ¿dónde estamos entonces? tenemos muy buenas relaciones con la Unión Europea ahora estuve con los cancilleres de Francia y Alemania en la Alianza del Multilateralismo que por cierto les comenté algo que le importa mucho a México y América Latina que es que los países adoptemos y reconozcamos las mismas vacunas que está aprobando la Revención Mundial de la Salud y no que en un país se aprueban unas y en otro país se aprueban otras todas las que autoriza la Organización Mundial de la Salud para poder viajar libremente en el mundo para no crear otra inequidad lo planteamos ahí ahora con la Unión Europea y lo haremos con todos los foros que podamos lo vamos a hacer ahora en G20 en Roma también ¿interesa lo que dice México? mucho que muchos países nos ven como un punto de referencia lo tienen ustedes en la resolución aprobada respecto a vacunas como ya dije la más aprobada o votada de todas las resoluciones que México ha planteado en toda su historia entonces ¿dónde estamos? pienso que con toda objetividad para concluir estamos en un buen momento de la política exterior de México y de reconocimiento al gobierno de la república que encabeza el presidente López Obrador un buen momento un momento en donde la voz de México cuenta y hay respeto a la voz de nuestro país por su atención muchas gracias bueno gente ahí estaba Marcelo Ebrard me imagino que lo llena de orgullo escuchaba Marcelo Ebrard ¿no? de estas grandes ideas ¿no? este gran cambio que López Obrador está logrando en tres años hizo grandísimas cosas y como te decía al principio es un presidente muy inteligente porque abre varias puertas no se enfoca simplemente en trabajar con Estados Unidos 100% no está mal repito trabajar con Estados Unidos pero lo que está mal es enfocarte 100% simplemente a trabajar con un solo país por eso te digo yo estas puertas son muy productivas China Rusia Dubai África Australia Corea del Sur Japón Francia Alemania creo que capaz que me salté alguna y no noté pero realmente muchos países con grandes potencias y me estoy olvidando de América Latina y el Caribe que son grandísimos somos grandísimos tenemos mucha potencia lo único que falta es ser un poquito más inteligentes y más unidos simplemente eso gente como siempre te digo China y Rusia muy cerquita de México a Estados Unidos le da preocupación celos algunos dicen pero si Estados Unidos se enoja con México que va a pasar no va a pasar nada porque México hoy en día no es más patio trasero en realidad nunca lo fue pero otros presidentes lo hacían ver así a la gente y en realidad México tiene muchas cualidades mucha potencia tristemente otros mandatarios no supieron sacar provecho del gran país el gran potencial que tienen en realidad si sacaron provecho para sus bolsillos porque hicieron desastres hoy en día tienen un presidente que va al frente que defiende la patria que es libre y soberano y a algunos molesta eso no puedo llegar a entender cómo puede molestar un presidente que lucha por el pueblo y defiende su patria pero bueno cada uno piensa de su manera gente Biden está preocupado esta puta pandemia golpeó a muchos países y crean o no Estados Unidos también fue golpeado y China y Rusia poco a poco fueron subiendo escalones y están muy cerquita de Estados Unidos parece ficticio pero es real Biden ayer fecha patria festejos grandes festejos hermosos festejos en México como siempre Biden envió un video vamos a escucharlo un poquito pero escuchen el párrafo este que es muy importante Biden asegura que México es el amigo más cercano que tiene Estados Unidos escucharon bien Biden asegura que México es el amigo más cercano que tiene Estados Unidos alguna vez algún presidente habló de esa manera creo que no creo que no hoy en día México se respeta y diferente anteriormente capaz que algún presidente tiraba lagos pero para sacar provecho hoy en día México se respeta con Andrés Manuel López Obrador es totalmente diferente la historia creo que es así vamos a escuchar un poquito al presidente de Estados Unidos sobre este video On behalf of the people of the United States I'm proud to send our best wishes to the people of Mexico as you celebrate your victory in achieving independence 200 years ago from the earliest days of our nations people of Mexico and the United States have shared a strong bond united by our shared values and our shared aspirations and throughout our history we've learned that we're stronger when we stand together as neighbors partners and friends my administration is committed to building on this foundation to strengthen and expand the relationship between our people in ways that will benefit all of us earlier this month we relaunched the U.S.-Mexico high-level economic dialogue to promote greater cooperation as we drive our shared economic recovery and I'm pleased I'm pleased that our new ambassador to Mexico Ken Salazar a proud Mexican-American a respected leader and a public servant and my really good friend has arrived in time to join these celebrations Ken is just one of millions of Americans who proudly traced their heritage to Mexico his personal story and his passion are a testament to the depths and power of the personal connections that tie our nations together at every single level so congratulations again on this momentous anniversary of your independence I wish you a safe happy and healthy celebration the United States has no closer friend than Mexico and look forward to all that our nation will accomplish together in the coming days well gente ahí estaba Biden que está bueno que nos llevemos bien entre todos los países y digo de verdad eso pero hay que reconocer que hoy en día México se ganó un gran respeto sobre Estados Unidos totalmente diferente díganme si anteriormente un presidente se animaba tranquilamente a hablar de Cuba de Venezuela como hoy en día lo hace López Obrador hoy en día lo critican a López Obrador algunos simplemente y es un presidente que demuestra que tiene huevos demuestra que no es careta demuestra que no es falso él dice lo que piensa 100% y eso es admirable mientras algunos presidentes muchas veces inventan cosas o no dicen lo que piensen por miedo a que otro país tenga represarias López Obrador dice todo tranquilamente ¿por qué? porque es un presidente que tiene los huevos bien puestos pero sobre todo sabe muy bien lo que es México que México es libre y soberano y es una potencia mundial algunos se reirán obviamente hoy en día México no es potencia mundial pero gracias a otros mandatarios que tristemente hicieron desastres imagínense con López Obrador seis años más tranquilamente podría ser potencia mundial pero algunos no quieren algunos no quieren que López Obrador siga de mandato ¿por qué? porque cortó desde raíz la corrupción y eso molesta mucho algunos gente simplemente eso como siempre les digo mi respeto denle like compartan que ayuda un montón abrazo gente se los quieren viva México viva México viva México viva México chau chau Gracias.